¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de La Friki Cueva. El día de hoy hablaremos del film que está arrasando con nominaciones y premios para Eman Stone. La última entrega de Giorgos Latimos, director griego con un estilo muy característico. Sus más remarcables entregas previas fueron La Langosta, La Favorita y El Asesinato de un Ciervo Sagrado. En esta ocasión nos trae esta historia basada en una novela del mismo nombre, escrita por Asladir Gray, publicada en 1992 que ganó premios en su momento. Así es, estamos hablando de Poor Things. Esta es una película catalogada como ficción histórica, terror y comedia. Tuvimos la suerte de ser invitados por el Cine Center en Bolivia a la gran premiera. Y al tener tan poca información a través de los trailers grandes, fue nuestra sorpresa al entrar sin saber casi nada de lo que esperábamos. Los actores realmente nos entregan personajes memorables. Para quien tenga el agrado de ver esta película, Emma Stone brilla y se pierde en el papel de una forma única, lo cual nos hace entender todos los galardones que se está llevando por dicho papel. Con un estilo que puede asemejarse a Wes Anderson por el uso de maquetas para la filmación y el estilo cinematográfico cargado de uso de ángulos geométricos, tenemos algo que es realmente único y que destaca del mainstream cinematográfico con temas maduros y situaciones inverosímiles, que nos roban carcajadas por lo surreal de la situación y la inocencia e ignorancia de la protagonista, que poco a poco va formándose con su propia persona. Sin lugar a duda, esta es una historia que destacará cuando uno piense en Emma Stone, o sobre todo en las mejores películas del 2023. No podemos irnos sin invitarlos a ser testigos de esta maravillosa historia en el cine. A partir del 25 de enero en todas las salas del cine y sobre todo vayan a CineCenter. Amigos, esto no fue ninguna publicidad pagada, pero nos invitaron a la premiere y por eso los estamos promocionando gratis. Si les gustó este video no olviden dar like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima emisión.